Vengo desencadenado, con la vida maniatado, escúchalo con cuidado, una salvación, un pecado. No me digas cómo lo he de hacer, tengo mil maneras de entender, hay una pregunta en el ayer, contestada está y hoy otra vez. Repite conmigo y aprende, vacilante llama en el aire, todavía puedes comprender. Resulta difícil, ya lo sé, hoy tú duermes y yo desperté. Condiciones hostiles, métodos infalibles. Si quieres ven conmigo, sé de nuevos países, exploro mapas en canciones. Tienes tierras que ellos desconocen, abriendo paso a rendiciones. Meta de los campeones. Aquí y ahora hay todo lo que puedo recordar. Una soga de aprieta duro, cuerda que ahoga. Avísame, con tiempo vengo y vamos a jugar. Aquí me quedo a verte, ahora te toca esperar. Juegas la misma suerte, la muerte no es de fallar. Apura ese momento, ya despierto lo verás. Fue jodido, lamento, nadie nos oyó al pasar. Fue jodido, lamento, nadie nos oyó al pasar.